La muestra internacional de cine en la Sala Miguel en el Ira termina este jueves 4 de abril y de Turquía llega El Peral Silvestre, película que muestra el enfrentamiento ideológico entre un hijo y un padre. Un joven aspirante a escritor llamado Sinan regresa a la casa familiar mientras trata de reunir el dinero necesario para poder publicar su primera novela. Sin embargo, las deudas de su padre por su afición a las apuestas serán un obstáculo que pondrá en peligro la cohesión de la familia. El Peral Silvestre fue seleccionada para competir por la prestigiosa Palma Dorada en el Festival Internacional de Cine de Canes. Recuerde, la muestra internacional de cine en la Sala Miguel en el Ira en dos funciones, a las 4 de la tarde y 7 de la noche, entrada general de 30 pesos. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias.